No conozco de verlo allí, porque es de los que he estado todos los días. Con un megáfono se dirigió a mí y me dijo si me había acercado allí para provocarles y me dirigió varios insultos que prefiero no repetir y algunas amenazas, amenazas de agredirme. Y yo no le hice caso. Nosotros normalmente lo que hacemos es, como si no estuvieran allí, nos vamos a nuestros coches caminando y nos vamos. Pero lo cierto es que este señor seguía detrás de mí cuando yo iba hacia mi vehículo. Y entonces saqué el móvil con la intención de grabarlo para que quedara constanciado de lo que este señor me estaba diciendo. Y cuando saqué el móvil, pues al momentito otro señor, que yo ni siquiera sé muy bien de dónde salió, me pilló totalmente desprevenido, me dio un golpe en la mano y salió despedido el móvil varios metros yo acto seguido lo que hice es ir hacia el móvil para cogerlo. Y cuando me giro para ir hacia el móvil, este señor me profiere varias patadas en la pierna derecha y además también me dijo los insultos, amenazas y obscenidades que también prefiero no repetir. Gracias. Gracias. Gracias.